Hola, ¿cómo están? Bueno, les traigo este video porque actualicé mi forma de descargar presets y me han estado preguntando mucho que qué onda, cómo funciona y es prácticamente lo mismo, pero igual es que ahora es un video. Bueno, para empezar, si tú no tienes Telegram, los puedes seguir descargando en Drive pero yo te recomiendo que descargues Telegram esto hace que cuando yo suba un preset ahí, te va a llegar la notificación y así vas a estar como que bien actualizado o actualizada para cuando llegue pues el preset. Nos tenemos que ir a mi perfil de Instagram y aquí tengo un link de presets gratis en la biografía entonces le damos clic y nunca intentes descargar desde aquí los presets porque jamás vas a poder, entonces copia el link y llévatelo a tu navegador Google yo por ejemplo con el iPhone me lo llevo a Safari y ahí lo pego y pues nada, desde ahí ya puedo descargar me va a salir la misma página pero ahora sí va a funcionar, ¿ok? aquí dice presets gratuitos Drive, tiene mi link de canal de YouTube y presets gratis Telegram entonces vamos a ver si yo presiono presets gratuitos Drive nos va a llevar a una página que es esta y es la misma forma de antes como pueden ver simplemente seleccionamos el preset que queremos ahí hay una flechita y le doy descargar recuerden que para Android sale diferente así que tengo un reel explicando cómo hacerlo en Android pero prácticamente sí se puede, o sea se puede en Android y en iPhone, ¿ok? entonces igual me lleva a Lightroom y desde ahí ya me aparece el preset como podemos ver entonces esa sigue siendo la misma, no cambió nada como no es de que yo haya puesto la página así y haya cambiado algo en Drive la verdad es que no ahora, si yo quiero hacerlo en Telegram y yo ya tengo Telegram descargado me va a parecer así que si quiero abrir la aplicación si no te va a salir que lo descargues directo desde pues desde Internet, desde Google pero como yo sí tengo Telegram le doy a abrir y aquí me gusta mucho porque vean les puse fotos como de antes y después en algunas fotos así ustedes se darán cuenta de cómo es el preset y será más fácil saber cuál quieren cuando quieren descargar uno le dan en el archivo moradito que sale ahí igualmente le dan en abrir en Lightroom y está el preset ahí como podemos ver también es una manera súper fácil de descargarlos y a mí en lo personal me gustó más y así cada que yo subo un preset Telegram te va a avisar y te va a mandar notificación entonces está chido es sencillo, fácil y rápido se pueden obtener mis presets y pues está súper padre está súper fácil de hacer y espero que me hayan entendido